Tu vida. El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chillón, Rima, Clurín, presenta La Hora del Agua, espacio dedicado a la promoción de la gestión de los recursos hídricos. Producido por la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura y Riego. Porque tú eres parte del cambio. Cuide el agua que utilizan. Buenos días, público oyente de Radio Santa Rosa. Hoy, lunes 18 de febrero, es nuestro programa inaugural de La Hora del Agua. La Hora del Agua es un programa del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional, Chillón, Rima, Clurín. Quien les habla es Ángela Jaramillo y los acompañaré todos los lunes de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Santa Rosa. Reciban el saludo de la Autoridad Nacional del Agua, entidad a la que pertenece este consejo. En La Hora del Agua, conversaremos, nos informaremos y, ¿por qué no?, aprenderemos de este importante recurso natural y, por sobre todo, vital, el agua. Yo no quiero proseguir sin antes agradecer al Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Gracias a nuestros amigos, porque con ellos, por el esfuerzo de ellos también, hacemos posible este espacio. La Hora del Agua tendrá tres bloques. Uno de ellos es las entrevistas, noticias y un bloque dedicado a la cultura del agua. En nuestra entrevista, el día de hoy, tenemos al jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el ingeniero Walter Obando Licera. Dicho esto, vuelvo en unos segundos. ¡Gestionando el agua de nuestra cuenca! Bien, amigos, estamos ya en nuestro bloque de entrevistas, en nuestro primer bloque, de nuestro primer programa. Y para ello, nos acompaña el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el ingeniero Walter Obando Licera. Ingeniero, bienvenido. Muy buenos días, Angelita. Gracias por la invitación de estar con ustedes en este primer programa, La Hora del Agua. Gracias por estar aquí, ingeniero. Ingeniero, conozcamos a la Autoridad Nacional del Agua. ¿Qué es la Autoridad Nacional del Agua? ¿Qué hace la Autoridad Nacional del Agua? Bueno, en primer lugar, yo quisiera saludar al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chillón-Rimalurín, por esta iniciativa. De igual modo, como ya lo anunciaste, es al Proyecto de Infraestructura Natural para Seguridad Hídrica, que es un aliado de la Autoridad Nacional del Agua, y a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y el Gobierno de Canadá, que son quienes financian este proyecto. Sí, gracias a ellos, realmente. Bien, la Autoridad Nacional del Agua, nuestra querida Ana. Ana es una entidad que ya el año pasado cumplió 10 años de creación, pero no es que se crea, por decir, de una manera figurada de la nada, sino que tiene un punto de partida la Intendencia de Recursos Hídricos, y anteriormente era la Dirección General del Agua. La Dirección General del Agua. En las cuales, si la memoria no me es ingrata, hemos trabajado, Angelita. Sí, hemos trabajado. Sí, en esa medida, sobre esta institucionalidad se crea la Autoridad Nacional del Agua, pero ya no como la Dirección General y la Intendencia como autoridad sectorial, es decir, enteramente en agricultura, sino como autoridad multisectorial. Hoy, Ana es la entidad técnico-normativa que norma el aprovechamiento de los recursos hídricos, repito, con carácter multisectorial. Es decir, todos los sectores productivos tienen que ser autorizados por Ana a través de la obtención de los derechos correspondientes. Entonces, la Ana es la autoridad, es la única autoridad en la gestión de este recurso. Es la autoridad técnico-normativa, es la máxima autoridad técnico-normativa. Sí, eso es la Ana, ¿no? Y bueno, y preside, pues, el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, que es parte, a su vez, del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y siendo nosotros la autoridad, ¿cuáles son nuestras funciones? ¿Qué hacemos o qué hace la Ana? Bien, como autoridad y como ente técnico-normativo, básicamente administra y vigila las fuentes de agua en lo que es la conservación del recurso, fundamentalmente, autoriza la utilización de estos recursos y también autoriza el vertimiento de las aguas servidas tratadas que vienen de los sectores productivos, ¿no? Es fundamental también destacar que Ana otorga los derechos de uso de agua que hacen posible este aprovechamiento del recurso, así como, repito, el poder verter aguas servidas tratadas a los cuerpos de agua. De igual modo, todo tipo de obra que sea propuesta de ejecución en las fuentes naturales de agua son autorizadas por el agua. Y como ya dijimos anteriormente, conduce el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Cuando usted nos dice que hace una gestión multisectorial, para que nuestros oyentes lo comprendan bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de gestión multisectorial? Básicamente, en el tema productivo tenemos el uso agrícola, el uso poblacional, el uso energético, el uso industrial, el uso recreativo. Los diferentes usos. Todos los usos orientados, obviamente, a la satisfacción de la ansiedad del ser humano son autorizadas por Ana. A eso nos referimos con el uso multisectorial. Ingeniero Bando, ¿y el ámbito de la Autoridad Nacional del Agua solo es sede central, Lima? ¿Cuál es el ámbito de esta institución? Bueno, el ámbito de Ana es a nivel nacional, pero tiene una estructura de algún modo centralizada. En Lima está la sede central, donde encontramos la alta dirección, a su vez conformada por la jefatura y la gerencia general. Están los directores de línea y las oficinas de administración y asesoría jurídica, respectivamente. Las instancias, si cabe el término, regionales de Ana, son las autoridades administrativas de agua, las famosas triples A, 14 a nivel nacional, a lo largo y ancho del país, y también tenemos en el ámbito de estas triples A, las administraciones locales de agua, que son las ALAS, que guardando la distancia de lo sectorial y multisectorial, serían lo que fueron anteriormente las administraciones técnicas de los distritos de Riego. Las ATDR. En total, contando la sede central, las autoridades administrativas del agua, ámbitos regionales y los ámbitos locales, que son las administraciones locales de agua, más las oficinas de enlace, tenemos más de 150 oficinas a lo largo y ancho del país. 150 a nivel nacional o en el ámbito nacional. Más de 150, sí. Entonces, es una de las instituciones públicas del Estado peruano con mayor presencia en el país. O sea, tenemos que reafirmar que tenemos presencia en todo el país. Creo yo sin equivocarme, después del Banco de la Nación, somos la entidad que más oficinas tiene a nivel nacional. Perfecto. Sí. Ingeniero, hacemos una breve pausa, una breve pausa y regresamos. Regresamos. Estamos con el ingeniero Walter Obando, jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Ingeniero Obando, me hablaba que el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. En efecto. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica el Sistema Nacional? El Sistema Nacional fue creado con el objeto de articular el accionar del Estado para conducir los procesos de gestión integrada y de conservación de los recursos hídricos en los ámbitos de las cuencas. Las cuencas hidrográficas es el contexto territorial, reitero, hidrográfico, en el cual ANA ejerce su autoridad como ente técnico normativo de los recursos hídricos. Y como dijimos, que el quehacer de ANA tiene un carácter multisectorial, la conformación mínima del Consejo lo indica así. En primer lugar, la Autoridad Nacional, que es quien conduce el sistema, los Ministerios de Ambiente, de Agricultura y Riego, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Producción y, por supuesto, el Ministerio de Energía y Minas, respectivamente. También integran el sistema los gobiernos regionales, los gobiernos locales, a través de sus órganos competentes, respectivamente. Las organizaciones de usuarios de agua, tanto agrarios como no agrarios, ahí está el carácter multisectorial. El carácter multisectorial. Antes solamente eran, pues, usuarios agrarios. Ahora son agrarios y no agrarios. Y además se relacionó mucho la gestión del agua solo con el sector agrario. Así es. Hoy no. Hoy tiene ese carácter multisectorial. También están las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, que tienen ese carácter sectorial y multisectorial. Y, por supuesto, las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Y todas las entidades públicas vinculadas a la gestión de los recursos hídricos en nuestro país. Casi todos. Es decir, todos los actores. Todos los actores. Todos los actores, sí. Todos los actores pertenecen a este sistema nacional. Sí. Y nosotros, o la Autoridad Nacional del Agua, excelente rector. Así es. Entonces, Ingeniero Bando, cuando usted me dijo de la gestión del agua, de los consejos de cuenca, cuéntenos qué es un consejo de cuenca, o qué es una cuenca, ¿no? Bien. Exactamente, ¿qué es un consejo de recursos hídricos de cuenca? Bien. El consejo de recursos hídricos es la gran plataforma, así como el sistema nacional nos integra a todos, reitero, a nivel nacional, en el ámbito del ejercicio del quehacer de ANA, que es la cuenca hidrográfica, existen los consejos de recursos hídricos, que es la plataforma de encuentro de todos los actores locales de cuenca que confluyen allá para analizar la problemática hídrica. Alguna vez, discúlpeme ahí que lo interrumpa, alguna vez yo escuché que una cuenca, o que la unidad de gestión del agua es la cuenca. Así es, la cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica. Sí. Es importante destacar que el ámbito de la cuenca hidrográfica es un ámbito natural para administrar los recursos hídricos. A diferencia del ámbito político, por ejemplo, que en una cuenca usted puede encontrar distritos, provincias de diferentes departamentos. Ajá. A diferencia, entonces, del ámbito territorial hidrográfico, en el cual encontramos que el ámbito de gestión de los consejos es la propia cuenca. Yo podría hacer, así como se dice, para entenderlo en facilito, tendría que decir yo que están unidos por un río. A ver, la cuenca hidrográfica tiene como eje principal, importante, el cauce del río. Y está delimitado por lo que llamamos el divortium aquarium, que son los puntos más altos de las cadenas montañosas que circunscriben al cauce y a las laderas o márgenes respectivas. Esa es la cuenca hidrográfica. Ese es el ámbito de gestión nuestra. Y ya hemos hablado de que es un consejo de recursos hídricos de cuenca. ¿Qué nos puede decir del consejo de recursos hídricos de cuenca Chillón-Rimalurín? Es un consejo interregional. Sí, como decía, el ámbito hidrográfico es uno solo, pero en él podemos encontrar más de un ámbito político de departamento. Por eso que el Consejo de Recursos Hídricos de Chillón-Rimalurín involucra o comprende a más de un departamento, ¿no? Sí. Este consejo, de los 12 ya existentes, sobre un total de 26 a nivel nacional, fue creado en el año 2016, mediante el decreto supremo 007-2016 de Minagri, por iniciativa, esto es importante, por iniciativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el GORE Lima y el GORE Callao. Y está integrado, pues, por 19 representantes de diversos estamentos, de gobiernos regionales, locales, usuarios agrarios, no agrarios, universidades, colegios profesionales, comunidades campesinas y la ANA, en la cual actualmente la preside el representante de Lima Metropolitana. ¿Quiénes lo conforman? Sí. Es un consejo relativamente nuevo. 2016 se creó, ya tiene tres años a la fecha, pero es importante en nuestra normatividad destacar que los consejos de recursos hídricos se crean a iniciativas de los gobiernos regionales. Es decir, es una estructuración de la organización de abajo hacia arriba. Ya. No es que la ANA imponga la conformación o la creación de los consejos, sino que es un sentir, es un reclamo de los gobiernos regionales hacia arriba para, a propuesta, se han creado los respectivos consejos de recursos hídricos mediante los respectivos decretos supremos. Bueno, entonces es un espacio para que los actores coordinen, concerten sobre la gestión de los recursos hídricos. Bueno, después de su creación, este consejo ya entró en funcionamiento en abril de 2018 y viene pues articulando las intervenciones de los diversos actores de las cuencas en nuestro ámbito. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho a la fecha este consejo? Ha creado grupo técnico de la cuenca del río Chillón, el grupo de conservación de agua y infraestructura natural y el grupo de cultura del agua, ¿no? Son grupos de trabajo específico. Así mismo tenemos la Comisión Multicidad de Recuperación del Río Rima y se cuenta con el Observatorio de Agua del Río Chillón de Malurín. Bueno, aquí es importante en la recuperación del río Rima la participación, el apoyo de la cooperación internacional a través del gobierno de la República de Corea. Con ellos estamos trabajando muy cercanamente y se están haciendo los estudios correspondientes. Claro, y bueno, todos sabemos la actual situación de este río, de este importante río, un río con historia, ¿no? Así es. La cooperación coreana formuló el plan de recuperación del río Rima y hoy estamos trabajando en un programa de control de innovaciones. Todos estos trabajos hechos, indudablemente, van a tener que ser considerados en las soluciones integrales que Reconstrucción con Cambio hay que implementar en nuestro país. En el ámbito de la reconstrucción, que son 19 ríos y 5 quebradas, entre ellos el río Rima. El río Rima. Muy bien. Me permite una breve pausa y volvemos ya prácticamente con el final de esta entrevista. Este y todos los lunes, desde las 10 de la mañana, tienes una cita con La Hora del Agua, producido por la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura. Recuerda, cuide el agua que utilizas. Bien. Para las personas que recién se conectan, estamos con el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el ingeniero Walter Obando Licera. Continuando aquí con la entrevista. Ingeniero, estamos en época de lluvias, de huaicos. Recientemente, se ha emitido un decreto supremo declarando la emergencia en 32 distritos de las provincias de Guarochirí, Canta y Lima. ¿Cuál es el accionar de la Autoridad Nacional del Agua? Bien. Tenemos que diferenciar dos aspectos. Ana es una entidad técnico-normativa. Eso implica que nosotros no hacemos... No, no somos una unidad ejecutora necesariamente. Ah, perfecto. Con eso no significa que no pudiéramos hacer acciones concretas. Pero la naturaleza de Ana es técnico-normativa. En ese contexto, como Ana, tenemos cinco años identificando los puntos críticos en los cauces de ríos de quebradas. Y esta información anualmente es reportada a los gobiernos regionales y locales para que puedan formular las actividades correspondientes de poder proteger estos puntos críticos y minimizar el riesgo de las inundaciones que ocurren cuando hay lluvias significativas y grandes avenidas como consecuencia. Es importante, entonces, que este trabajo de la ANA se refleje en el quehacer de los gobiernos regionales y locales. De tal modo que en el marco de la prevención que se requiere se efectivice, se materialice, se haga realidad el trabajo de ANA como técnico-normativo, repito, en la identificación de los puntos críticos. A esta identificación que usted me habla podríamos llamar nosotros actividades prevención, ¿no? Es prevención. Es prevención. Es prevención, fundamentalmente. Si yo le digo a usted, mire, en su casa, pues, tiene, digamos, el sistema de luz eléctrica cerca a una fuente de agua, lo más probable que pueda ocurrir, pues, un cortocircuito en algún momento. Entonces, yo le aviso, le prevengo, Angelita, por el amor de Dios, toma las medidas necesarias para aislar el tendido, el cableado eléctrico de esa fuente de agua porque va a tener usted un cortocircuito, a lo mejor, un incendio en su casa. Es decir, esos son los, el aviso que hacemos como ANA a los gobiernos regionales y locales en la identificación de esos puntos críticos. ¿Qué hemos hecho en este marco, incluso, antes del fenómeno del Niño? La instalación de las barreras dinámicas en las quebradas de Chacica. Se instalaron estas barreras dinámicas, que son unas mallas metálicas, que retienen el sólido que viene arrastrado por la escorretilla superficial, producto de las intensas lluvias, y permiten solamente el paso del caudal líquido, más no del sólido. El año pasado hemos hecho el mantenimiento, es decir, se ha retirado todo el sólido, que retuvieron estas mallas dinámicas, y además se han repuesto, pues, todas las partes que fueron sustraídas por manos indiscrupulosas, atentando contra la seguridad de los poblados que están en estas quebradas. Entonces, esto permite mitigar. Así es, así es. En realidad, es inimaginable lo que hubiera pasado si estas mallas dinámicas, por lo menos en estas quebradas, de mucho mayor peligro de la sociedad, no hubieran existido. Además, ¿qué estamos haciendo ahora con esta declaratoria de emergencia? El señor ministro nos ha autorizado a todas las direcciones generales del Ministerio de Cultura y Riego y a los organismos públicos adscritos, como ANA, para hacer acciones rápidas de emergencia. En esa medida, la semana pasada, hemos empezado trabajos de descolmatación y arrocado al volteo en el río Matagente, en el sector de Ronceros Alto, específicamente para proteger el área agrícola y como también las localidades asentadas alrededor de este punto. Otra acción que voy o mañana debemos empezar es en el río Pisco. Es en la margen izquierda la protección de la galería filtrante y de las líneas de conducción del agua potable a la ciudad de Pisco. Este es un trabajo que lo hacemos en articulación conjunta de usuarios, municipalidades. Y en el caso de Pisco, se va a utilizar la maquinaria del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanidad. Bueno, de hecho, que todos tenemos que estar unidos. Por supuesto que sí. El día sábado hemos estado en Chicama y se ha identificado un punto crítico como es el Puente Cariaga y vamos entonces a empezar las acciones respectivas para tener maquinaria ahí enrocados y reforzar estos puntos críticos. Es el que hacer de ANA en el marco de estas emergencias. En el marco de estas emergencias. Sí. Bueno, también se escucha hablar, se ha escuchado hablar sobre las intervenciones en infraestructura natural como una oportunidad para conservar el agua, para conservar el agua y la gestión del riesgo de desastres. ¿Qué papel cree que se puede jugar, puede jugar la infraestructura natural en estos momentos en los que estamos viviendo? Esta etapa de lluvias, de huaicos, deslizamientos. ¿Qué papel juega la infraestructura natural? Fíjese, el año pasado tuvimos la oportunidad de asistir a la Semana Mundial del Agua en Estocolmo, en Suecia y le puedo decir que más del 50, 60% de las ponencias de todo el mundo fueron justamente sobre infraestructura natural. Las ciudades han ido creciendo y cada vez han necesitado más recursos hídricos. Por el lado, fundamentalmente de la oferta, es decir, construyendo reservorios en la propia cuenca, trasvases, como es el caso de Mantaro, hacia la cuenca del río Rímac, igual por la cuenca del río Chillón. Pero no solamente es la opción de infraestructura gris o de concreto puro, sino también de infraestructura natural o verde que consiste, por ejemplo, en acciones de siembra, cosecha de agua, reforestación, de tal modo que le podamos devolver a la cuenca esa capacidad de almacenamiento del recurso hídrico que se ha ido perdiendo progresivamente por acción del ser humano. Deforestación, la invasión o hacer agricultura en áreas que no tienen esa vocación agrícola, sino forestal, por ejemplo, de protección. Poco a poco tenemos que entender la importancia de un arbolito. Así es, así es. Entonces, la infraestructura natural le va a devolver a la cuenca, repito, esa capacidad de retención y de proveer del recurso hídrico fundamentalmente en la época del estiaje. Entonces, esa es una manera de conservar a través de infraestructura natural o verde el lago en la cuenca a diferencia de que se pudiera hacer con concreto, por ejemplo. Es una opción alternativa y más amigable con el ambiente. Más amigable. No solamente es esto como proyecto, sino que lo hemos incorporado en la fase de actualización del Plan Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Entre otras cosas, el Instituto Natural se va a incorporar en el quehacer de ANA. Para la seguridad hídrica. Para la seguridad hídrica, sí. Ingeniero Bando, ¿qué acciones o proyectos promovidos por la Autoridad Nacional del Agua se están ejecutando en el ámbito de las cuatro cuencas del Consejo? Que las cuencas son Chillón, Rima, Lurín, Chilcar, las cuencas de este Consejo. Como le referí, tenemos ya formulado el Plan de Restauración del Río Rima que hicimos con la cooperación coreana. Este es un plan que ha despertado mucho interés en el extranjero. Yo tuve la oportunidad de ir a Bolivia, a Cochabamba, en el programa de recuperación del Río Rocha, que es el similar al Río Rima nuestro en Lima, ahí en Cochabamba es el Río Rocha y que tiene problemas justamente de calidad del agua. Entonces, fueron varios países de América Latina que fuimos invitados para exponer los planes de recuperación. Hay una experiencia exitosa como la del Río Mapocho, por ejemplo, en Santiago de Chile y la gran expectativa que se tiene a nivel de Latinoamérica de las cosas que podamos hacer nosotros en el Río Rima. Entonces, como les digo, contamos con este plan de recuperación. También tenemos que se ha iniciado la formulación del plan de gestión de los recursos hídricos del Consejo Chirilú, es decir, el Consejo Chillon-Rimalurín y el Observatorio del Agua, atrás del cual se canaliza y procesa información de recursos hídricos de estas cuencas. Y lo que también dijimos que el proyecto de Corea implementará el Centro de Información de Recursos Hídricos y el Plan de Control de Inusiones actualmente en elaboración. Eso es lo que podemos dictar como acciones o proyectos promovidos por ANA en el ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Chirilú. Promovidos por la Autoridad Nacional del Agua y de hecho que se tienen que concretar. Por supuesto que sí. Con la ayuda de todos los actores. Esa es la gran diferencia y lo que resaltamos de esta propuesta de gestión moderna de los recursos hídricos que tiene como eje fundamental la gestión integrada de los recursos hídricos. Integrada en el sentido de todo el ámbito de la cuenca. Integrada en el sentido de todos los actores fundamentalmente de carácter mursitorial ya sean públicos o privados. Sí, porque nuestros oyentes tienen que entender tal vez aprender que cuidar nuestros recursos hídricos no es solo tarea del Estado. Es tarea de todos. Del público, del privado, de todos, del ciudadano, de a pie, absolutamente todos. Yo le voy a compartir una lectura de fin de semana de un autor de un autor de nombre George Steiner. Leo ahora un libro de él que se llama Un largo sábado que es un conjunto de entrevistas este gran pensador vivo que aproximadamente cumplía 90 años francés y él dice recordando a Heidegger que los seres humanos somos invitados de la vida. Invitados de la vida. En esa medida como buen invitado tenemos que dejar la casa más limpia, más ordenada de lo que la encontramos. Si hacemos una reflexión o por extensión la reflexión hacia el agua también somos invitados del agua y la pregunta que tenemos que hacer es en cantidad y calidad estamos dejando el agua tan limpia, tan ordenada, tan buena como la encontramos para la gestión de venideras. No estoy muy seguro que tengamos una respuesta categórica de decir que sí, sino todo lo contrario, ¿verdad? Eso es lo que anime entonces a Ana a que hagamos una gestión de la mejor manera posible de cara a que sea sostenible para la generación de venideras y eso se refleja en lo que son los cinco ejes de política y estrategia que es la gestión de la cantidad, la gestión de la calidad, la gestión de la oportunidad, la gestión de los eventos extremos máximos y mínimos fundamentalmente y lo que es la gran propuesta atrevida de Ana cultura del agua. Cultura del agua. ¿Qué somos con respecto al agua? Por ahora pues estamos jalados con respecto al agua, ¿no? Esperemos que a través de su espacio radial y todos los medios de comunicación podamos en la gran campaña de Ana difundir lo que es cultura del agua que como le digo no es otra cosa que ser buenos invitados del agua porque la vida depende de ella, ¿no? Ingeniero Bando, rápido, se pasó el tiempo. Lamentablemente estamos llegando, ya hemos llegado al final. En los medios de comunicación y la radio pues el tiempo es tirano. Perfecto, estamos ya al final y yo quiero pedirle un mensaje para nuestra audiencia, nuestra nueva audiencia, la audiencia de Radio Santa Rosa. Bien, en su programa La Hora del Agua de esta emisora nuestra también de Radio Santa Rosa, en realidad lo primero que tengo que decirles es que tenemos que ser optimistas y positivas, que Ana viene impulsando un gran cambio no solamente cuantitativo sino cualitativo en el que hacer de la sociedad peruana con respecto a este vital recurso. Tenemos que ser conscientes y por eso la gran importancia de los medios de comunicación y particularmente de programas como el suyo de que lo que hagamos o dejemos de hacer hoy día para conservar, para proteger el recurso hídrico tendrá una redundancia significativa directa no solamente nosotros sino como hemos dicho en las generaciones venideras así como nos empeñamos de dejarle una buena casa un buen carro a nuestras familias pues también dejemos una buena agua en cantidad calidad tenemos que cuidar definitivamente que sí ingeniero Bando muchas gracias pero quiero comprometerlo a una próxima entrevista porque nos quedó chica con todo gusto siempre estaremos disponibles como autoridad del agua para estas conversaciones a lo mejor un diálogo con otras personas si de hecho vamos a tener muchos invitados apasionados del que hacer con estos recursos y termino pues reiterándole mis felicitaciones por la conducción de este espacio y los mejores éxitos en bien de este recurso nuestro que es el agua muchas gracias ingeniero Bando gracias Angelita buenos días una pausa y regresamos Santa Rosa buenas nuevas en tu vida nos vamos de paseo a Lunahuana visitaremos la plaza de armas la capilla el mirador el puente colgante ruinas arqueológicas de Incahuasi la casa encantada degustación de vinos almuerzo full day luna guaná tierra de la aventura y la diversión viaje confortable buena alimentación animación musical degustación de vinos compra de productos de lugar eucaristía por tus intenciones este sábado 23 de febrero informes e inscripciones Girón Camaná 158 Lima o al 555 3878 anexo 101 Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida en tu vida hola soy Rosa María Palacios y en esta nueva etapa estoy junto a ti de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida a pensar más con Rosa María Palacios de lunes a viernes a las 8 de la mañana y también a las 11 de la noche y recuerda esta es una producción de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos fulbito y volei cumpleaños 15 años bodas despedidas baby shower contamos con amplias áreas verdes zona de parrilla servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulbito y volei además de playa de estacionamiento privado ubicado en la avenida Riva Agüero 20 09 en San Miguel no esperes más y haz tu reservación al whatsapp 976 199 425 o 976 373 618 Radio Santa Rosa 62 años llevando buenas nuevas en tu vida Radio Santa Rosa 62 años llevando buenas nuevas en tu vida Este y todos los lunes desde las 10 de la mañana tienes una cita con La Hora del Agua Producido por la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura Recuerda cuide el agua que utilizas Bien amigos ya estamos en nuestro segundo bloque el bloque de noticias en este bloque yo les comentaré y les conversaré de las intervenciones o del accionar de los actores de esta cuenca de la cuenca interregional Chillón-Rimal-Lurín veamos Noticias Amigos, estamos en el bloque de noticias en este bloque les conversaré o les hablaré de las noticias de las intervenciones de los actores de esta cuenca veamos la primera noticia declara en emergencia distritos de Lima por riesgos de inundaciones el gobierno declaró en estado de emergencia diversos distritos de las provincias de Canta Huarochirí y Lima del departamento de Lima a fin de ejecutar acciones que ayuden a reducir el alto riesgo existente de inundaciones y huaicos durante el periodo de lluvias 2018-2019 esta declaración de emergencia se dio con el decreto supremo 019-2019 de la PCM señala que el gobierno regional de Lima así como los gobiernos locales involucrados ejecutarán las acciones inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente así como respuesta y rehabilitación que el caso amerite para ello se contará con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil INDESI y la participación de los ministerios de salud agricultura vivienda construcción y saneamiento transportes y comunicaciones interior defensa y demás instituciones públicas y privadas involucradas en cuanto les corresponda las acciones pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes la norma indica que la implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financian con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados de conformidad con la normatividad vigente bien pues amigo el gobierno ha declarado en estado de emergencia 32 distritos de provincias de lima frente a estas frente a las lluvias a los huaicos a los deslizamientos nuestra segunda noticia 57 puntos críticos en el río rimat la autoridad nacional del agua y el instituto geológico vinero y metalúrgico ingedmed ha identificado ante el incremento del caudal del río rimat 57 puntos críticos las lluvias que caerán en los próximos días en la sierra de lima provocaría un incremento del caudal del río rimat que afectará muchas de las viviendas construidas en las riberas del río hablador advirtió el instituto nacional de defensa civil más conocido como indés juve ruiz especialista del indés indicó que junto a la autoridad nacional del agua y el instituto geológico minero y metalúrgico ingedmed se han identificado 57 puntos críticos ante el incremento del caudal del río rimat del río rimat poniendo en alerta a los pobladores que viven en chaclacayo desde la zona de la perla del sur ruiz dijo que la vulnerabilidad de estas viviendas ha aumentado porque las defensas ribereñas han sido socavadas y erosionadas exponiendo a la población a sufrir algún daño por inundación alertó que las viviendas están a menos de un metro del mismo cauce de la quebrada y que las defensas ribereñas no han tenido mantenimiento por lo que son más vulnerables estamos en 50 metros cúbicos pero anuncia que de acuerdo a la alerta meteorológica un aumento del caudal llegará a 70 metros cúbicos situación que hace que la ciudadanía realice una evacuación ante la activación de las quebradas manifestó bien amigos una breve pausa y regresamos con más noticias ría jardines y macetas por la noche o muy temprano así tus plantas aprovechan mejor el agua y contribuye con el ahorro de este líquido elemento te lo recuerda la autoridad nacional del agua continuamos con más noticias aquí en la hora del agua ana instala sistema de alerta para prevenir desastres por inundaciones en lima los pluviómetros alertan a la población en tiempo real sobre la intensidad de las lluvias en seis cuencas con el objetivo de mejorar la toma de decisiones que las autoridades para informar y alertar a la población sobre el incremento de las lluvias y amenazas de inundaciones la autoridad nacional del agua instaló 15 pluviómetros en las cuencas Pativilca Guaura Chancayguaral Rimac Mala y Cañete ubicadas en el departamento de Lima las estaciones pluviométricas forman parte del sistema de monitoreo y alerta por la activación de quebradas SAMAD que tiene como objetivo brindar una solución para la transmisión de información hidrológica desde los pluviómetros instalados en las zonas críticas identificadas son herramientas importantes de alerta en tiempo real y consulta de información de autoridades del sector y los usuarios la información de las seis cuencas será socializada en los centros de operación de emergencia de los distritos y provincias desde donde se encuentran instalados los pluviómetros a fin de salvaguardar a la población ante un posible desastre natural y evitar pérdidas humanas y materiales la primera fase de instalación de los equipos se realizó en lugares estratégicos de los distritos de Barranca Santa Eulalia Lurigancho Chosica estuvo a cargo de profesionales de la Autoridad Nacional del Agua y el acto contó con la presencia de representantes locales bien este es un sistema de alerta para prevenir estos desastres para poner a buen recaudo a la población nuestra siguiente noticia ANA y OEFA firman convenio de cooperación interinstitucional para fortalecer la supervisión ambiental de los recursos hídricos si para supervisar nuestras fuentes naturales la Autoridad Nacional del Agua del Perú adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA firmaron el convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de supervisar de manera eficaz y articulada las fuentes naturales de agua y sus bienes asociados la firma permite que ambas entidades trabajen de manera conjunta bajo la modalidad de encargo de gestión sobre sus propios administrados conforme a los procedimientos que se establezcan la alianza estratégica promueve el uso eficiente de recursos en el ejercicio de función de supervisión realizados por ambas entidades con el fin de mejorar la calidad y disponibilidad de agua contribuyendo a la gestión integrada de recursos hídricos el convenio faculta a la autoridad nacional del agua a empoderarse como una entidad fiscalizadora ambiental en materia de agua mediante el soporte técnico legal y el intercambio de información que proporcionará las herramientas necesarias para las acciones de fiscalización en el marco de la ley 29.338 la ley de recursos hídricos además permite mejorar los procesos de coordinación y actuación de la supervisión en el ámbito de sus competencias así como fomentar mecanismos de acercamiento difusión e intercambio en información para el fortalecimiento de capacidades de cada entidad y los administrados así como la implementación de medidas correctivas la suscripción de este convenio surge debido a la problemática ambiental que afecta a la calidad y disponibilidad de los recursos hídricos en el ámbito nacional donde las entidades ambientales han venido atendiendo y resolviendo de manera dispersa esa problemática evidenciando una débil comunicación entre ellas y una difusión limitada de información precisó el público en general bien amigos qué bueno la suscripción de este convenio entidades unidas entidades que coordina para cuidar nuestras fuentes naturales nuestra última noticia minagri y la sunar suscriben convenio para agilizar procesos de titulación en el país el convenio permitirá a la ana acceder a la base gráfica registral de la sunar y contribuir a la información de los derechos de uso de agua los procesos de titulación de predios rurales en el país serán más rápidos y seguros tras la firma del convenio interinstitucional que suscribió el ministerio de agricultura y riego y la superintendencia nacional de registros públicos a través de este convenio el minagri podrá tener acceso a la información de la base gráfica registral con la que cuenta la sunar información que se incorporará a los sistemas catastrales que administra el minagri y que son de aplicación obligatoria para los gobiernos regionales de todo el país resolviéndose así la excesiva demora en la atención de las búsquedas catastrales necesarias para la elaboración de diagnósticos físicos legales de las zonas en donde se desarrollan los procesos de titulación de tierras de esta manera se agilizarán las acciones de titulación de tierras que viene realizando el minagre a través de la dirección general de saneamiento de la propiedad agraria y catastro rural y la unidad ejecutora gestión de proyectos sectoriales con su proyecto catastro titulación y registro de tierras rurales en el Perú esta iniciativa responde al proceso de modernización del estado en beneficio del ciudadano y en este caso específico permitirá cautelar el territorio de las comunidades campesinas y nativas garantizando la seguridad hídrica bien amigos nuestra última noticia en el bloque de noticias del accionar de los actores de la cuenca una pausa y regresamos nuestros ríos y lagunas sólo pueden vivir limpias si cuentan con nosotros para su cuidado y conservación la cultura del agua es tarea y responsabilidad de todos y todas te lo recuerda la autoridad nacional del agua y no Bien amigos, estamos ya en nuestro tercer bloque y no por ser el último o el tercero es el menos importante. Este es un bloque dedicado a la promoción de la cultura del agua. En este bloque tendremos tips, conceptos, recomendaciones referentes a la cultura del agua. Para este bloque me acompaña Zarela Stambridis, ella es una colega comunicadora del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica. Y también me acompaña el ingeniero Agner Zavala Zavala, él es el secretario técnico del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chillón-Rimaluri. Amigos, bienvenidos. Muchas gracias, Angelito. Bueno, hablaremos en este bloque de cuatro conceptos. A raíz de la entrevista, el jefe de la ANA nos ha dicho cosas importantes e interesantes, pero también nuestro público tiene que informarse, y por qué no, todos estamos aprendiendo en este espacio, de estos conceptos. Veamos. El primer concepto es ¿qué es una cuenca? ¿Tú me ayudas, Zarela? Ese concepto nos iba a explicar el ingeniero Agner. Ok, entonces el ingeniero Agner nos ayuda con el concepto de ¿qué es una cuenca? Sí, a ver, cuenca, como lo mencionó el ingeniero Agobando, una cuenca es el espacio natural que recibe las aguas de las precipitaciones, aguas de las lluvias, y estas convergen hacia un río principal a través de quebradas o afluentes. Y luego, estos son derivados hacia el mar o hacia un lago. En el caso específico de nuestro ámbito, tenemos cuatro cuencas, una cuenca del río Chillon, la cuenca del río Rimas, la cuenca del río Lurín y la cuenca del río Chilca. Nuestras cuatro cuencas. Nuestras cuatro cuencas de nuestro ámbito, ¿no? Sí, los recursos hídricos, es un concepto que hay que tenerlo muy claro. ¿No? Porque el nombre de nuestra propia ley es ley de recursos hídricos. Ingeniero, permíteme ahí que le interrumpa un ratito, porque yo digo, ¿pero por qué recursos hídricos si el agua es una? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos los recursos hídricos? Sí, para diferenciar recursos hídricos del concepto de agua, básicamente es lo siguiente. Recursos hídricos es un término más amplio que involucra al agua y a bienes asociados al agua. Cuando nos referimos al agua, estamos hablando del agua como elemento líquido que todos conocemos, que está presente en los ríos, en los nevados, el agua subterránea, el agua residual, el agua misma marina, el agua atmosférica. En general, todas las formas en que el agua está presente en la naturaleza. A eso nos referimos como agua en sí mismo. Y cuando hablamos de bienes asociados, estamos hablando de dos tipos de bienes, bienes naturales y bienes artificiales. Bienes naturales y artificiales. ¿A qué nos referimos con bienes naturales? Por ejemplo, las fajas marginales, ¿no? Que están colinando con los mismos cauces del río, las mismas defensas vivas, las plantaciones que existen en los ríos, el material que acarrea el río. Todo eso son bienes naturales relacionados al agua. A ello llamamos bienes asociados. Sí, bienes asociados de carácter natural. Bienes. Y cuando hablamos de bienes asociados de carácter artificial, nos estamos refiriendo básicamente a toda la infraestructura hidráulica que se usa para almacenar, para trasvasar, para conducir, para distribuir. También nos referimos, por ejemplo, a las defensas ribereñas, a estas obras de defensa que se realizan para proteger áreas agrícolas o áreas urbanas. En fin, todo lo en que ha intervenido el hombre y que está instalado en nuestros ríos. Entonces, recursos hídricos es la unión, por decirlo así, del agua en sí mismo como elemento vital, más sus bienes asociados. Naturales y artificiales. Y es sobre todo este término amplio que se tiene la legislación. Por eso nuestra norma máxima se denomina Ley de Recursos Hídricos. Correcto. Bien, amigos, ya hemos aprendido. Porque yo también decía, pero el agua, ¿por qué recursos? Claro, se confundían los conceptos. Se confundía. Perfecto. Ahora tengo otro concepto para nuestros amigos. ¿Qué es cultura del agua? Claro, y cultura del agua es algo que justo también lo mencionó. Nuestro blog que se llama Promoción de la Cultura del Agua. Y que lo mencionó también el ingeniero Walter Obando, se denomina cultura del agua como los valores, conocimientos, prácticas y representaciones que están ligadas a la gestión del recurso hídrico. Y a todos en torno a natural, ¿no? Abarcan diversos modos de manejo de la gestión del agua que van tanto de conocimientos tradicionales o ancestrales, la diversidad cultural y también el conocimiento científico. Entonces, promover la cultura del agua es reconocer el agua como un valor fundamental para el desarrollo de la sociedad y para la vida. Entonces, a partir de este reconocimiento, se generan nuevas prácticas y nuevos hábitos que están ligados en el marco de cuidar y proteger en nuestro recurso hídrico, ¿no? Entonces, a eso se denomina cultura del agua. O sea, son nuestras costumbres, lo que hacemos, cómo la manejamos, todo en general. Todas las acciones que se realizan para poder proteger. Es como insertar unas nuevas prácticas para la conservación del recurso hídrico. Y hoy día, también conversando con el jefe de la ANA, le mencionamos o le preguntamos, ¿qué es la infraestructura natural? La infraestructura natural es un término que también vamos a… que está tomando bastante fuerza y que justo va a ser el tema de nuestro próximo programa. Pero, en teoría, la infraestructura natural son todos los espacios naturales, que son denominados ecosistemas, que nos brindan servicios ecosistémicos a toda la población, ¿no? A todos los espacios naturales. Entre estos están los bofedales, los bosques, los ríos, que están dentro de la infraestructura natural. Y lo que ahora se hacen son intervenciones para conservar la infraestructura natural, para poder seguir preservando todos los servicios ecosistémicos que nos ofrecen. Claro, cuando nosotros decimos infraestructura, yo así enfacilito, es todo aquello que cuida esas fuentes de agua. No, la infraestructura son los ecosistemas. Las intervenciones son las acciones que se realizan para proteger estos ecosistemas, ¿no? Por eso se habla de intervenciones en infraestructura natural. Perfecto. Hemos aprendido cuatro conceptos, que es una cuenca, que son los recursos hídricos, que es la cultura del agua y que es infraestructura natural. Muchas gracias, Zarela. Muchas gracias, Ingeniero Amner. Y bueno, te comprometo a que este tema de infraestructura natural lo tenemos que conversar de largo. Y la próxima semana van a venir especialistas del proyecto para poder dar a conocer un poco más de la importancia de este tema, que está tomando bastante valor en el... Claro. Y además, el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica es nuestro aliado. Amigos, se acaba el programa. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. El jefe de la Autoridad Nacional del Agua nos visitó a modo de conclusión. Con él conversamos y precisamos que es el ente, es el máximo ente en la gestión de los recursos hídricos. Es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Y la Autoridad Nacional del Agua cumple una gran labor en el cuidado de las fuentes naturales, del agua en general, ¿no? Bueno, se acabó el programa. Los invito a acompañarnos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Ángela Jaramillo les saluda y los acompañaré todos esos días. Muchas gracias. Muchas gracias. El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chillón, Rímac, Lurín, presentó La Hora del Agua, espacio dedicado a la promoción de la gestión de los recursos hídricos, producido por la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura y Riego. Te esperamos en nuestra próxima edición. Y recuerda, cuida el agua que utilizas. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Nos vamos de paseo a Luna Guaná. Visitaremos la Plaza de Armas, la Capilla, el Mirador, el Puente Colgante, ruinas arqueológicas de Inkawasi, la Casa Encantada, degustación de vinos, almuerzo, full day. Luna Guaná.